Música Va a platicar con la muerte fue suficiente ponerse en la balanza Pero para que les miento se siente el miedo cuando sabes que tranza Pero si de miedo vive no más va a ver como aquí la gente avanza Lo único seguro es que un día nos lleve la pinche menta a calacar La sangre, la adrenalina, colombiana, la cocaína Pa' que me quite los nervios si puedes dejar la legatilla y el cuerno Vengo por lo que a mi me toca, ahora sé si no quiere bronca Respeto si me respetan al igual que también se pasarme de verga Bien jalados compadre Y arriba la bandera mi viejo Envergiza en la carretera, corridos suenan y una nalguita a un lado El sistema se me acelera, si hay que dar guerra, con plomo nos rifamos Solo el que carga el moral es consciente y sabe de todo el contenido Pa' que usted venga a juzgar, hay que recorrer el tramo que he recorrido En la sangre, la adrenalina, colombiana, la cocaína Pa' que se quiten los nervios sin poderle jalar al gatillo del cuerno Vengo por lo que a mi me toca, ahora sé si no quiere bronca Respeto si me respetan al igual que también se pasarme de verga Yeah Hey compadre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!